Hola, bienvenidos. Pues hoy vamos a preparar un rico desayuno. ¿Qué les parece si pasamos con los ingredientes? Vamos a necesitar 8 huevos, 8 tortillas, unas ramitas de cilantro, como ven es un malojito y también vamos a necesitar sal, pimienta y una libra de tomatillo verde o tomate de cáscara. Vamos a ocupar cebolla y media y aceite mazola. Empezamos primeramente a picar los tomates, ya están lavados. Los vamos a hacer en pequeños cuadritos. Pues aquí ya tenemos esto picadito y continuamos con la cebolla, también que quede bien, no muy grandota. Aquí ya la tenemos picada. Ay, espero que no sean ustedes como yo, que la cebolla siempre nos hace llorar. Bueno, continuamos con el cilantro, también le quitamos los tallitos que estén gruesos, esos no. Listo, ahora sí vamos a freír esto en un poco de aceite. Muy bien, pues entonces ahora sí vamos a freír nuestros vegetales que ya están cortaditos. Le ponemos un poquito de aceite. Dejamos calentar. Bueno, pues aquí ya está nuestro aceite listo. Ahora sí, agregamos todo. La sal, recuerde, siempre es a nuestro gusto. Ahí más o menos usted le calcula. Yo pienso que ahí está. Un poquito de pimienta. Muy bien, pues en otro sartén vamos a hacer los huevos. Mientras de que se cocina el tomatillo y la cebolla, preparamos los huevos. Con un poquito de aceite, no mucho, pero suficiente que cubra el asiento del sartén. Muy bien. Bajamos la temperatura a media. Ponemos la sal a cada uno de los huevos. Un poquito de pimienta. No olvidemos de vez en cuando revolver nuestro tomatillo. Si les gusta el huevo bien cocinado, solamente presiona un poquito para reventar la yema y así se queda bien cocido. Ahora que si les gusta medio tibio, pues entonces también solo lo deja así sin presionar. Pues muy bien, nuestro desayuno prácticamente ya están, ya están todos los huevos. Y ya están todos los huevos bien cocinados. Entonces solamente yo lo que hago es esto, solamente los recorro y en el mismo sartén, calentamos nuestras tortillas. También me gusta acompañarlos con unos huevos bien cocinados. También me gusta acompañarlos con unos frijolitos, así refritos. Nuestro guiso ya está. Así es como debe de quedar. ¿Sí? Muy espesito que no quede con caldito, así que quede espesito. Pues ahora sí, nuestras tortillas ya están calientes, es el momento de servir. Este desayuno es para cuatro personas, es dos huevos, ahí está, ponemos una pizquita de frijolitos a un lado. Quedó muy rico, pero es opcional, las personas que les guste el picante pueden ponerle un poquito de salsa o ponerle chile a nuestro guiso, un chile serrano picado y ahí queda perfecto. Hasta pronto.